¡Toma! 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 ¡Los! Dos, cuatro, seis y ocho son dispuestras en la estación rojo, verde, café y azul Siempre puedes verlos tú, cada quien su parte hará En digno o en cualquier lugar, junto a sus amigos ya Toma siempre va, dos, cuatro, seis y ocho son Dispuestos en la estación, rojo, verde, café y azul Siempre puedes verlos tú, cada quien su parte hará En digno o en cualquier lugar, junto a sus amigos ya Toma siempre va Gracias por ver el video